¡Suscríbete! Antes de abrir la ruleta además he estado probando clase y demás Y joder, revienta bastante Si es verdad que no es el arma metísima Pero creo que la han bufrado un poco en secreto Porque revienta de una manera que antes no reventaba Pero lo que si revienta es un sorteo que estamos haciendo junto a Destron En el cual está regalando este Reaper la ruleta completa Y lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal Y suscribirte al suyo y comentar Participa Mucha suerte, sé que no es una de las skins más bonitas Pero bueno, te puedes reservar esos cost points Y gastártelo tú en lo que tú quieras Con eso os voy a traer la mejor clase de la M4 MLG Vamos a abrir esa ruleta súper rápido Y vamos a ver también a reaccionar como es el personaje de M4 Porque todavía no lo he abierto en el momento que estoy grabando este clip ¿Vale? Porque no se viaja en el futuro, ni al pasado, ni... No sé, no sé qué iba a decir sinceramente Pero con eso dicho no olvidéis de que estoy atento al personaje de Arthur Killer El que van a dar por el evento de Call of Duty Vanguard Pero todavía la beta no está disponible para la gente que no haya comprado el juego Yo no me lo he comprado, pues tengo que esperar Así que pronto, videíto Se vienen cositas, banda, se vienen cositas, joder Sí, joder Vale chiquardones, ya he comprado lo que sean los cost points en la tienda de Goken Que me ha salido a mitad de precio Vamos a abrir lo que sería, pues, esa cuentecita Bueno, esa cuentecita Ese Achura Papá, ¿cómo suena eso? ¿Por qué suena tan fuerte? Ah, vale Ahí tenemos el Reaper Achura con su M4 MLG de Mac Que está muy guay Vamos a darle ya Venga, vamos a darle a ver cuánto nos cuesta A ver cuánto nos cuesta este Segunda tirada del día Mmm, mmm, cohete no me sirve 120 CP ya para tocarme un sistema trofi Me encanta Uy Vale, me la voy a poner Me la voy a poner, lo quiero ver después Mochila Technophile Que guay, tío Está muy chula A ver, a ver, a ver ¿Qué ha tocado? Uy, me creía que había tocado la skin, tío Pero esta, esta está muy guay también, eh O sea, esa tarjeta de visita Vale, ¿cuántas cosas quedan? Quedan todavía cuatro cositas Llevamos por mil Mil trescientos Me duele en el pecho En el pecho, chicos LK24 Que la LK24 está muy, muy guapo El diseño Está muy guay Parece como una Icer Vale, ya son Eh, hay como cuatro cosas legendarias, ¿no? Está bien Uh, el muñequito chiquitito Eh, chiquitito Tres mil novecientos cospointeles Eso duele ya en el pecho, eh Uh, me ha tocado el Reaper antes que la Me ha tocado el Reaper antes que la metralleta Tremendo, papá Es lo que os digo, a mí Si no hubieran puesto las alas Y hubieran quitado ese diseño de cabeza La verdad es que el personaje hubiera sido un puntazo Porque por delante y por detrás Está guapísimo Vamos a tirar el cinco mil cospointes Para conseguir esa M4 MLG Legendaria Tremenda, papá Con cohetes y explosiones por todos lados Esto, esto revienta Que da gusto, brother Esto está muy guapo, eh Vale, pues ahí tenemos ya el personaje desbloqueado Como impone Realmente impone Pero yo estas alas, tío No, no, no me gustan, tío Estas alas que tienen aquí en los laterales Creo que sobraban Y esto de aquí arriba Los picotes, eso También creo que sobraban, tío No sé Hubiera estado mucho más guapo el personaje así Incluso manteniendo esa cara Pero bueno Hello, chicas Bienvenidos a un nuevo vídeo Aquí os traigo la preciosa M4 MLG Que vamos a empezar con su clase Bien rapidito y rapidín Tengo que hacer de que sea ligera De que apunte rápido Así que en primer lugar El láser táctico BC Que nos reduce la dispersión Y el tiempo de apuntado El cañón ultraligero de mi Apuntamos rápido Y no perdemos tanto alcance de daño Después la recarga ligera De 30 balitas Que sí, es verdad Que el arma tiene cadencia Pero bueno La verdad Lo hace muy buena La bala rápido Pero bueno La sinculata Para que tenga muy buena movilidad Y por último La sirve de empuñadura de granulado Para, bueno Reducir un poco la dispersión De las balas al disparar Así sinceramente Va muy bien Puede hacer frente al meta Pero claro No tiene la movilidad Que tiene una MX9 O el daño Que tiene una Ash Vale Entonces claro Algunas veces flojea Pero bueno Realmente la veo bastante buena Sobre todo De cerca Detalle de atributos finales Aquí os lo dejo También podéis sustituir El cargador Por una prestigitación Y poner el cargador De 100 balas Pero claro Vaya a apuntar Mucho más lento y demás Y bueno También lo podéis usar Como ametrado de ligera Pero bueno Te dejo aquí el gameplay Con la clase Que me fue bastante bien Vale Chicardone Pues ya estamos aquí En partida La verdad es que Estoy bastante cabrado Porque me están saliendo Mierdas de partida Mierdas de equipo Espero que esto ya Sea diferente Uy Sí que rico Me encanta Me encanta Que me estén cegando Cada 2x3 tío No sé que ha pasado ahí Esto es que ha agachado Tan tranquilo ¿Sabes? De chill No estoy sacando nada Vale Parece que ha cambiado respawn Vamos a tirar el pen ahí Me cago en mi puta cara Uno por ahí No sé si ahí hay Uno o más No Uno aquí Vale Tenía otro ahí Enfrente Vale Buenísima Tremenda granada Que estaba a 40 metros Y me ha matado Loco Lebron Jane Lebron Jane Vale A mí me ha costado Mucho matarlo Porque se me ha costado Mover el dedo La verdad Vale Bien Uno por ahí Perfecto Vale Otro por aquí No se me ha agachado De hecho se me ha movido Para delante Raramente Guay Que falso Eso Brode Es una de las cosas Más falsas Que yo he visto nunca El único problema De esta clase Es que se quedan las balas Muy rápidas Me quedo muy rápido Sin cargador No sé si ponele Después la de 100 balas Pero claro También retrasa mucho El tema del apuntado Y todas estas mierdas La verdad Uno ahí Vale Me encanta Que me quede sin munición Vale Ese por ahí Perfecto Vamos a rotar por aquí Un poquito Uh Si no hubieran venido Los dos me ha cargado De delante tío Si no hubieran venido Esos dos juntos Uno aquí Vale Buenísimo cambio ahí Voy a recargar el arma Tranquilo Vamos Triple 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 Bien Triple Por favor Gracias Uh Desde la cadera Papá Desde la cadera Yo solo Yo solo no puedo Vale Recargo Tranquilo Tiene punto Miren uno Vale Me ha hecho mucho daño Desde la izquierda No sabía Vale Doble baja ahí Vamos por la derecha Ahora si pucheáis Hay otro arriba Hay otro arriba Hay otro arriba Que lo acabo de ver Vale Vienen por detrás Bueno Ahí en el medio Yo ya no podía Yo ya no podía ver eso Yo ya no podía ver eso Me está gustando esta partida Como la estoy jugando Un poquito más No tan 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 agresiva Eso es bueno también No podría que comprender Si tenemos una diferencia enorme Pero no es el caso Buah Se ha quedado A un nidito de vida Si ya me veía por detrás Vale Y respawn ahora está Allí Uff Va a ser jodido Sacar eso Va a ser muy jodido Sacar eso Vale Menos mal que tengo el chaleco Vale Bien Bien Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Tomás Mira que está aquí Uff Papá Como lo he humillado Pero que humillación O sea Ha hecho Lo de Ha usado las púas Y lo ha matado con las púas Una ahí Han entrado Dios no creo que entre Han entrado Ah tío Me estaba pucheando Con la Mekin 9 Desde la cadera Eso es imposible 109 Vamos 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 Uy Esto Este respawn Es horrible Tío O sea Me reaparece Al lado de un De un enemigo Tío Es que Tremendo eh Tremendo Tremendo Lo que ha pasado ahí Que no se ni lo que he hecho Bueno tío El de la Mekin 9 Es imparable Tío Se mueve así Lateralmente Y no hay quien lo pare Tío Bueno 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 Pero este puto respawn Que coño es Tío Este puto respawn Tío De reaparecer por detrás Hola Hola Vale otro ahí Vale ganamos la partida Al final ha sido desastroso De verdad vaya final de mierda Porque es que eran Reaparece y morir Reaparece y morir Bueno hemos quedado terceros Pero por lo menos Hemos ganado la partida Con el Reaper Ashura Y ahí está Un total de 36 bajitas Que me he marcado La verdad es que no está Nada mal con la M4 Melejen No la he usado mucho Por lo tanto bueno La considero bastante buena Para como está la neta Ahora la verdad